hola cómo están ustedes yo espero que usted se encuentre súper bien feliz francia su amigo está aquí una vez más con un nuevo vídeo y esta vez te traigo cuatro fragancias o sea te quiero enseñar cuatro fragancias que hoy por hoy están en mi colección pero que cuando se me acaben más nunca la vuelvo a comprar por varios motivos que luego les digo pero sin tanta muela vamos a empezar ante todo quiero decirle que si alguno de ustedes tiene alguna de estas fragancias no se moleste es simplemente que en mi colección tengo mejores fragancias para cada tipo de ocasión y ahora les explico porque no me gustan estas fragancias y porque además nunca la vuelvo a comprar la primera fragancia que lo quiero enseñar es de la casa de mancera una de las una de las casas preferidas mía una de las mejores casas que hay hoy por hoy en el mundo dicho es una casa que te da mucho por lo que pagas pero esta francia a mí nunca me gustó aunque fue un regalo nunca me gustó esta fragancia y te hablo de out light esta fragancia que ustedes ven aquí es una fragancia que mezcla la rosa con las maderas y el ut pero de una forma que se siente la rosa jabonosa siente una rosa como sucia jabonosa algo extraña sin calidad es una fragancia que no se siente fina se siente como como mal hecha no va conmigo o yo no voy con ella no sé pero esta fragancia a mí no me gusta out line de mancera sin embargo yo tengo otra fragancia fragancia de la casa que a mí me encanta yo estoy enamorado de ella que se llama black intensive out esto sí es una joya esto sí es cosa fina ok para que vean que todo no es malo esta no me gusta la odio pero esta yo la amo o sea siempre hay algo que sirve no vamos a la siguiente fragancia la siguiente fragancia que les traigo es que más nunca lo vuelvo a comprar y es que es extraño porque esta fragancia que yo tengo aquí es una fragancia que yo yo la compré yo la usé un tiempo y me parecía una fragancia no grandiosa no una fragancia estupenda en una fragancia que a mí me llegara al alma pero si me gustaba algo y sabe me gustaba algo la fragancia pero yo no sé qué pasó que dejé de usar esta fragancia que le voy a enseñar ahora a continuación y cuando volví a usarla volví a olerla me pareció la fragancia más aburrida más sintética sin gracia o sea no me gustaba para nada y les hablo de le mal de ella pago el tierra esta fragancia para mí hoy por hoy yo no la recomiendo para mí no sirve esta fragancia ya es una fragancia que se siente antiguo se siente como que fuera del tiempo yo sé que es un clásico pero yo yo soy la persona que no soy tan tan romántico con el tema de la fragancia o sea yo no puedo llegar aquí y decirte cómprate esto porque en el año no sé creo que salió en el año 2006 96 algo de eso fue un hit y cuando salgas a la calle te pongas esto pues a viejo o sea yo no yo no hago vídeo para eso pero esta fragancia que usted ve aquí esta fragancia a mí la verdad que no me gusta ok vamos para lo siguiente y antes se me olvide en vez de comprar esta fragancia si tú estás mirando este vídeo y tú quieres comprar esta fragancia yo te recomiendo en vez de comprar le mal día pago el tier pero si está bueno en ton pero qué momento intense de 20 esto sí es cosa fina riquísimo riquísimo y es capaz que te cueste menos esta fragancia que está alemán vamos a la siguiente fragancia la siguiente fragancia es una fragancia que que te va a sorprender te va a sorprender porque es una fragancia que yo creo que fue la fragancia que a mí más me ha sorprendido o sea cuando yo inicié en esto la fragancia en el mundo de las fragancias nicho la fragancia que yo creo que más me impresionó por la calidad por la potencia fue esta herva pura herva pura de sergio esta fragancia es una fragancia que es riquísima me encanta tiene potencia tiene calidad es una fragancia que la puedes compartir con tu pareja sin miedo es completamente unisex pero qué pasa con esta fragancia porque yo digo que más nunca la vuelvo a comprar porque yo tengo esta mera jardín exclusivo de mancera esta fragancia que usted ve aquí es una fragancia que se parece mucho a herva pura pero que tiene que tiene de mejor o sea para mí esta es mejor que esta porque porque esta frase que usted ve aquí tiene un toque más masculino esta fragancia jardín exclusivo de mancera tiene un toque más masculino tiene unos cítricos que hacen que la fragancia sienta más masculina y tiene en mi piel se torna mucho mejor se torna como que como que evoluciona tú sientes la evolución de la fragancia y está para mí es una fragancia que tiene potencia está muy rica pero no tiene tanta la tanta evolución y jardín exclusivo si tiene buena evolución ok ok ese es el motivo el cual yo más nunca vuelvo a comprar herva pura de sergio la siguiente fragancia y es la última es una fragancia que que es muy buena fragancia es tremenda es lo máximo y yo creo que hoy por hoy en el mundo de diseñador yo creo que es lo mejor si lo que hay es lo mejor y te hablo de sauvage elixir de dios esta fragancia que usted ve aquí es una fragancia buenísima que no se que no se me malentienda esto está buenísimo es una fragancia riquísima es una fragancia que tiene mucha calidad que dura muchísimo una fragancia que es calidad especial a le gusta a la gente dura muchísimo tiene ese ese fondito de sauvage que la gente le encanta pero qué pasa con esta fragancia en mi cabeza yo tengo esta fragancia como que es una fragancia que es para vestirla para usar una camisa para calor para para tiempo de frío para otoño para invierno y lo que pasa es que cuando yo quiero salir en otoño y invierno y usar una camisa salir de noche tener una cita salir con con alguien yo no uso esta fragancia porque yo no uso esta fragancia porque tengo tanta fragancia de salir de noche buenas que ésta no me viene a la cabeza usar sauvage elixir de dios solamente te voy a poner dos ejemplos ursa de tiziana tendencia una fragancia que tiene ese toque como de vestir pero al mismo tiempo tiene ese toque canalla que me encanta para chuli tiene esa nota alcohólica riquísima esta fragancia y la otra que te que sea que me gusta usar así de noche es al caja de de serios esta que usted ve aquí y por eso es la por eso es que yo o sea no pasa no me gusta usar esta fragancia no me no me como que no me da ganas de usar esta esta fragancia es una fragancia que es mala claro que no esto está buenísimo buenísimo pero ya te dije tengo muchas fragancias de vestir y te saqué solamente dos fragancias para no sacarte 15 para no sacar de 15 pero esto no esto esta fragancia está nueva la fragancia no sé si si se puede ver ahí esta fragancia casi está nueva porque cada vez que yo voy a salir uso otra y otra y otra y otra y esta yo ni la miro pero como te digo si tú no quieres comprar nada nicho porque tú le tienes miedo a la fragancia que son nicho y quieres comprarte algo de diseñador de calidad que dura que dure bastante que tenga calidad como dije que sea un aroma que le guste a todos sauvage elixir es una buena fragancia es una buena fragancia lo que pasa es que yo tengo muchas fragancias que son de salir de noche que son francia conquistadoras sexy cálida fuerte invasiva animales que son franceses que son de verdad que son las que me gustan a mí ok y entonces y quiero hacer una mención especial de la fragancia que más nunca vuelvo a comprar es que es que esa fragancia que yo ahora a ustedes le voy a decir a continuación ni aunque me la regalen yo me la pongo en la piel y les hablo de agua de llegó por home la versión edith y acabó de salir la versión agua de perfume no sé si 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 esté buena o esté mala pero esa fragancia cuando yo empecé en esto de la de los perfumes yo había muchos comentarios muchos comentarios y muchos comentarios no agua de guío que eso te lo pones en la piel y viene megan fox con scarlett johnson y te van a buscar a la casa que eso es lo máximo eso es una cosa súper sexy muchacho eso te va te van a comer en la calle si te van a comer en la calle si te ponen esa fragancia no 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 yo hago así para me compro ese agua agua de guío es de té me llega a la casa me lo pongo papá me lo pongo bien porque yo si yo si uso perfume 15 20 sprays por lo menos y en menos de una hora la novia que estaba conmigo ese momento ella ella viene hacia mí y me dice que extraño que tú hoy no estoy usando perfume pero eso fue yo creo que yo creo que fue como como a la media hora más o menos de yo echarme perfume y yo le dije tú no sientes este perfume dice yo no siento nada mis amigos yo tengo perfumes aquí que cuestan 19 dólares 20 dólares 25 o 30 dólares si ese perfume usted se lo pone y te dura en piel 45 horas está bien porque es un perfume que cuesta 20 dólares cuesta 30 dólares cuesta o sea son perfumes que son baratos pero si tú compras un perfume que te cuesta 70 80 dólares y no te dura en piel ni tres horas o sea para mí eso es una estafa o sea para mí eso es una estafa y esa es la recomendación especial que yo quería decirle en este vídeo o sea no es no es ni una recomendación solamente quiere decirle otra fragancia que para mí no vale la pena ni por la duración ni por la calidad ni por nada oye que esa fragancia agua de you por home en su tiempo fue un hit las mujeres las mujeres se desmayaban en el piso cuando te olían al igual que esto perfecto una historia lindísima pero a mí no me gusta recomendar fragancia por la historia a me gusta recomendar fragancia que hoy por hoy si valga la pena y para mí agua de you por home edit y es una estafa al igual que esta fragancia que usted ve aquí si ustedes tienen esta fragancia que yo le acabo de decir audio por home y le mal de ya para gutier no se ofendan es solamente mi percepción sobre estas sobre estas fragancias gracias por estar aquí una vez más en este canal suscríbete si no lo has hecho aunque yo creo que después de este vídeo alguien se ofende pero yo no quiero o sea yo soy de las personas que me gusta hacer vídeos de perfumes buenos y de perfumes malos porque todos nosotros todas las personas que tienen perfumes o sea que tienen colección de perfumes si tienen en su colección perfumes que son malos que son compras que son que han sido un fracaso y sería mentira decir que toda mi fragancia son buenas eso no es mentiras hoy eso es mentira nadie aquí tiene una colección perfecta y yo en este vídeo te saqué algunas fragancias que son que son malas que 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 a ver cómo te digo ver esta no es que sea mala esta fragancia elixir salvaje elixir de dior pero como dije tengo otra fragancia que para ese momento me gustan más ok pero sin sin tanta muela yo no quiero tampoco hacer este vídeo muy largo yo espero que usted a ustedes le haya gustado este vídeo suscríbase si no lo han hecho y nos vemos en la próxima chao